El patrimonio encarna la historia y la esencia de las ciudades, es lo que impregna de identidad al ciudadano de cada área urbana y es por esto que el conocimiento de este patrimonio, que puede ser natural o cultural, sienta precedente en las personas sobre la visión que tienen de su propia ciudad y sobre cómo pueden cuidar de ella y potenciarla para crecer. En Bogotá resaltamos el papel de la Orquesta Filarmónica como patrimonio cultural de la ciudad y como pieza importante para la construcción de una ciudad inteligente. La orquesta nace en agosto de 1967 cuando el Consejo de Bogotá decide cobijar la anteriormente Fundación Filarmónica de Bogotá y formalizarla como patrimonio cultural de nuestra ciudad. Son varios impactos los que se generan desde la música a una ciudad inteligente, empezando no solamente por la parte laboral de que hay músicos que ya lo pueden coger no como hobby, sino ya es una actividad que se puede desarrollar laboralmente. Por supuesto la música también contribuye en procesos de solución de conflictos, en procesos de mejoramiento del desarrollo urbano. A pesar de su importancia y los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su historia la orquesta lleva 50 años esperando la adjudicación de un auditorio propio, pues hasta el momento ha sido acogida por el Auditorio León de Greif de la Universidad Nacional y el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorgeta de Olozano. Me parece que el distrito debería hacer más cosas para que las personas se enteren, yo la verdad no tenía ni idea que habían hecho ya varias versiones. La verdad nunca he ido a un concierto de la orquestatura armónica, me parece que es un acto cultural bastante interesante. No he ido porque no conozco mucha promoción y no sé cuándo son, entonces pues es difícil poder programar una visita a este acto cultural. Ahora bien, teniendo en cuenta que las ciudades inteligentes son aquellas que impulsan y mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos a través de prácticas de sostenibilidad, cultura e inclusión, uso eficiente de recursos, todo por medio de un sistema unificador e intensivo en el uso de tecnología, la Orquesta Filarmónica de Bogotá juega un papel vital y aún así subvalorado en nuestra ciudad. Nunca he asistido a un concierto como tal de la Filarmónica de Bogotá. Considero que es una entidad que aporta desarrollo y fortalecimiento de la cultura. Pienso que el Estado debería apoyarla mejor y garantizar como tal que ciudadanos como yo asistamos a este tipo de eventos y nos empalpemos de esa cultura que tanto nos hace falta como bogotanos. Hoy en día, coger un niño de un colegio distrital y enseñarle música y no que esté en la delincuencia, darle dos horas de un instrumento y no dos horas para que esté en la calle, eso genera desarrollo. La Orquesta Filarmónica de Bogotá, como patrimonio cultural, representa un ícono de la música en la ciudad y es necesario compartir y promover tan valiosa parte de nuestra cultura. Se hace necesario que los bogotanos sean conscientes de su idosincrasia, de los recursos que su ciudad les ofrece y el papel que ellos juegan en la construcción y mantenimiento de una mejor metropolita, haciendo uso de las TIC y el conocimiento. Como afirma el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, no solo usar la tecnología para el desarrollo del arte, sino también apoyar en cuanto a difusión, financiación y protección de las diferentes expresiones artísticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!